Bienvenidos, volvemos al Señor de los Anillos, regreso a Moria. Pero es que aquí al lado hay otra, vamos a arrasar a este jefe orco, espero, y continuamos por aquí arrasando a todos los orcos que hay, sigo esperándolo, y iremos para el segundo jefe, y después nos acercaremos a ver dónde está la dragona, que tiene que estar por aquí cerca, vamos a localizarla, y no creo que el ataque, yo que sé, a lo mejor me da un ataque mental y le ataco, ya veremos. Jefe orco, a por ti voy, estamos en el descenso sin nombre, que creo es el... iba a decir que es el nuevo, pero no, porque hay escaleras por ahí abajo, así que yo y por ahí, me parece que el descenso sin nombre y el descenso olvidado son lo mismo, pero aparecen en dos partes del mapa diferente, o no, no entiendo, porque yo juraría que por aquí no he estado, o el nuevo es el otro. Eh, no hay ruido, vamos, señor jefe orco, está ahí dentro, yo iba por aquí explorando tan tranquilamente, y entré ahí, y de repente me saltó encima un bicharraco, vamos a ver qué jefe es, no sé cuál es, debe ser el de los orcos de las sombras, o de la oscuridad esta, o lo que sea, y veo un orquito ahí abajo, vamos a ver si conseguimos sobrevivir, aquí tengo un petate para reaparecer rápido, y esperemos no usarlo. Buenos días, ha llegado el enano, paría de los orcos de las profundidades, vale, ya está aquí, Superman, perfect, vale, o sea, no ha dicho lo de necesito un better weapon, y mate por favor, oh, hay en llamas, tenemos un jefe orco en llamas, eh, 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 abusores, ah, me he atascado, en la Z, vale, aquí hay un montón de gente, ¿por qué no corres? ahora, a ver, aquí hay luz, toma ya, como brilla todo, ay, esto no se cae, toma, ya, eh, ¿qué ha pasado? esta espada quema mucho, este jefe orco era más, ha sido muy emocionante, hemos matado a un jefe orco que se ha caído y se ha torcido un tobillo, y parece que ha decidido retirarse, por alguna razón, bueno, pues, muy anticlimático, la verdad, esperaba que durase un poquitín más. sí, esta es la espada de Nogrot, la llama roja, espada radiante de Nogrot, de nivel 5, hemos cambiado de nivel 4, que es el martillo este que teníamos, con cosa anti-orca, a esta espada de nivel 5, y el hacha, que está también en la de Nogrot, que es de nivel 5 también, eh, ya, pero ya vienen con el hechizo de la llama radiante esta, lo que sea, que es fuego, básicamente quema a los enemigos, cosa que a los orcos, en teoría, les hace más daño esto, pues el cambio de nivel 4 a nivel 5, ha hecho, bueno, lo que acabáis de ver, que se mueran de un suspiro, demasiado, eh, o sea, esperaba ir más o menos bien, pero no esperaba ir tan sobrado, en serio. Bueno, aparte de un montón de setas con madera duvasan, ¿qué más tenemos por aquí? Me han dado el tercer fragmento del hacha de Durin, así como quien no quiere la cosa, mira, un cofrecito. Por ahí hay alguien. Hola, buenos días. Yo como si no estuviera, eh. Eso que es. Ah, apareció una seta, creía que era una seta, lo siento. Pues vale, se ha muerto también. Mejor este, esta espada es muy bestia, eh. A ver, tú que eres, piedra solar, ¿no? Y el pico, aquí, adamanto y piedra solar. Ah, no, piedra solar tengo bastante. Hay un montón de madera duvasan por aquí en forma de seta, tengo que ir a por ella. Y tú eres... Eres... Tiene que haber algo. Ah, está ahí. Eh, piedra solar también. ¿Algo en todo? ¡Quiero oro! Por aquí, en medio, suele haber a veces... Eh, miren, mira, por cuánta seta, que no puedo andar. Aquí. No, está vacío. Pues nada. Ah, allí. Piedra solar también. Es todo piedra solar. Pues nada, vamos a seguir, ya que ha sido... Es por aquí, es la salida. Al resto de la... De la orcópolis. A ver si llegamos al segundo jefe. Uy, ya volveré yo a coger setas. Eso que parece una runa sospechosa. Voy, voy. Carbón. Vale, pues nada. Uy, están aquí ya. A ver. Estoy riendo porque he pasado de sufrir con estos orcos... Vale, que estos no son los más bestias que nos han salido, ¿no? A que se mueran de un espadazo. Lo de los objetos y las armaduras aquí en este juego es muy bestia, ¿eh? O sea, un nivel más, un nivel menos, hace que dobles o... O se reduzca por la mitad el daño que hace. Cierro. O la armadura, el daño que recibas. Por aquí nada. Florecitas por el suelo. Unas bonitas escaleras. Y cuidado que... Ah, esta es la entrada a la orcópolis, supongo. Por primera vez en tiempo vamos a entrar por la entrada. A ver, espera. Aquí os merecéis a dos malos. Ah, que estos orcos son los de la oscuridad. Estos son un tier menos que los de la sombra. Si os fijáis, estos no tienen la sombra. No echan el vaporcito ese. Yo vengo armado para la sombra. ¡Oh, qué masacre! Eh, Durium, el masacrador. Me van a llamar en esta pesadilla. Es que... Hola, buenos días. Habéis... Uh, veneno. Ah, estos son los que envenenaban. Habéis escuchado la palabra de Durium, el masacrador, ¿no? Tranquilo, yo la reparto. O Durium, el rojo, el llameante. Ahora mismo soy el llameante. Voy, voy. ¿No hay nadie más? Ah, no, es decir, hemos entrado por la puerta principal por primera vez. No, no, hemos entrado por atrás otra vez. Ahí está la puerta principal. ¿Dónde está el jefe? Porque hay una segunda calavera aquí. Bueno, espera. Yo primero voy a arrasarlo todo. En modo aspirador, claro. Arrasarlo me refiero a robarles todo, hasta los dientes de la boca. Todo eso que se ha caído ahí también. A ver, coger, 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 coger. Hay de todo. Vamos a ver qué tenemos. Oh, dos lingotitos de oro, alguna piedrecita, monedas. Un montón de monedas que no quiero. Peces, diamantes negros. Plata, a estas alturas. Llanoringots. Plata. Bueno. No está mal del todo. Vamos a ver quién hay a la puerta. Hola, buenos días. Jefe, estás aquí. Esperaba que hubieran dos, ¿eh? Eh, puerta. A ver. Buenos días. Pues no. No hay nadie. Hola. Y en la perrera. Nada, pues más setas de madera de uvas en eso. Me voy a inflar de maderita. No, qué decepción. Pensaba que estos dos iconos, o hay otro por aquí, porque estos son dos orcópolis. Aquí hay una y aquí hay otra. No creo que sea el mismo icono. Entonces, esta de aquí es esta a lo mejor. Ya me la he cargado. El jefe que estaba, en vez de estar aquí al final, estaba aquí al principio. Pero bueno. Puede ser que aquí haya otra. Si eso es una orcópolis y consigo matarlo, si es del mismo nivel que este, va a morir rápido. Me va a dar el último fragmento del hacha de Durin. Y ya la liamos del todo. Porque además la dragona está al lado. El problema es que según el mapa está allá, pero puede ser arriba o puede ser abajo. Lagartija cobarde. ¿Dónde estás? Pero Durin del pasado ya estuvo por aquí, por lo que veo. A ver, espera. Ah, sí. A ver, eso es hierro. Pero está justo en la dirección. No, más bien. Uf. No sé para dónde ir, eh. Vamos para abajo. Uy. Vamos directos al cuarto abismo. Creo que este es el tercero. Durin del pasado. ¿Dónde saltaste desde aquí? Ah, ahí. Vale. Uf. Enano robusto. Me ha hecho un poquitín de daño. Pusiste aquí una de estas. No veas cómo exploré todo esto. Sigue siendo hacia allá. Allí hay una oscuridad. Allí hay un camino, pero es oscuridad y una lámpara. Y allá abajo hay otro. Pues sigamos, sigamos. Bajando el descenso sin nombre. O descenso olvidado. O descenso duplicado. Porque ya no sé lo que es. Vale, aquello está abierto y no es. Es hacia allá. ¡Cuidado! Corrosión. En vez de vapor es corrosión. Vale. Más escaleras. Yo no dejé ninguna piedra de viaje rápido allí. Estoy bajando. A ver, espera. Cuarto abismo. Este cuál es. Campamento 1 del descenso sin nombre. Y estamos en el descenso sin nombre. En el cuarto abismo. No me queda claro. Bueno, igualmente no puedo viajar desde aquí. Porque no tengo piedra. Bueno, da igual. Vamos, ya que hay escaleras hechas. Voy hacia abajo. Y así lo veis. Y veis, mira. Mis bonitas sombras. Hicieron un buen trabajo de iluminación y sombras. O sea, el juego en ese sentido ha ganado un montón. Claro. Ahora en las cuevas es más oscuro. Y en sitios como nuestra base es mucho más claro. Por allí estoy viendo. Uy, casi me mato. Pero veo que Durian del pasado hizo el mismo camino. Hay justo eso para no matarse. Ahí no hay camino. Por allí. Uy, sube. Según esto, estamos debajo de la piedra de viaje rápido. Pero es la que está arriba, supongo. Pero aquí ahí dejé las antorchas estas para saber que ya he pasado. Por aquí. Uy, llegué. ¿Es por aquí? A ver. Bueno, al menos hay ruinas. Ah, no. Hemos entrado. Ruinas del bastión inferior. Estamos en el cuarto abismo. Me cago en todo. Pues todo está para arriba. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si hay estatuitas. No sé si esto lo he... Pues no hay estatutas. Iba a decir, no sé si lo he de esto, pero hay cosas por el suelo. No sé si he estado por aquí. ¿Hay rastros del Durian del pasado? Uy, la cueva ya hay. Una estatuita, por favor. Hay cierta armadura de Nogrot. Quiero saber si sigue bugueada o no. Uy, aquí hay piedras. Uy, aquí hay el muro derribado. Creo que Durian del pasado vino aquí. Vale, vamos a la siguiente habitación. Para allá. Ah, vale, no. Es una habitación de estas otra vez. Me había asustado por un... Ahí se ve el reflejo de arriba. Digo, ¿qué minerales azul así? A vena. Una estatua. A ver qué hay aquí. Dame un plano. Dame planos de... No sé. Ya de algo. Pero bueno. Armadura de Mithril. Perfecto. Pues algo me dice que la armadura de Mithril nos falta un poco ya. Porque creo que el casco ya lo tengo. La armadura también. No sé yo si el resto estará. Hay más estatuas. Esto que es resina. No hay ni orcos por aquí. Otra estatua, por favor. Y una natural. ¡Denme oro! Nada. Nos vamos a la siguiente. Hay una piedra de viaje rápido. No. Hay una estatua. Debe ser arriba. ¡Tatua! Guantes de Mithril completados también. Vaya, casi tenemos la armadura de Mithril para hacer. Nos faltaría, creo que las botas. Veo. Sigo por aquí. No veo los minerales y eso me mosquea. ¿Quién sacó mi ya es Nargot? Pues tenía nombre de caracol. Así que no sé. ¿Quién ha sido? Está bien. Voy. Voy. Por aquí. Estoy buscando una forma de subir hacia arriba, pero me parece a mí que va a ser más fácil volver al descenso de cristal. Al descenso olvidado. ¡Eh! Estatua. Esto también es importante ahora. Con ahí. ¡Uh! Ya no me da recetas. ¡Voy! ¡Segundo! Me fascina que el mapa esté lleno de iconos míos y que yo ya no haya pasado por aquí. Y que estén los caminos cerrados. Nada. Pues nada. Vamos a abrir el caminito a los halterofílicos estos. ¡Uy! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Son orcos? ¿Por qué? Quizás son enanos feos. No veo nada. ¡Venir, venir! ¡Quierre flechas, por favor! Perfecto. Esto lo dice. Me parece que es cuando el arma le hace un buen daño. Dice perfecto. Además sale en amarillo, ¿eh? Puede ser que el fuego sea malo para estos. ¡Esto es tan increíble! ¡No, tías! ¿Hay alguien? ¡No veo! ¡Eso se va a pegar! ¡No me toquéis la armadura! Uh, 132 con fuego. ¡Ah! El fuego de los bichos no ilumina. Eso es un poco rollo, ¿eh? Pensaba que iluminaba el hábitat. No hace iluminación, ¿eh? Mi espada sí la hace, pero el fuego que lleva los bichos, no. Hmm. Un poco así, así, ¿eh? A ver. ¿Qué hay por aquí? Piedras, piedras, piedras. ¿Veis? Escuchan gritos. ¿Dónde estáis? Que no veo nada. Veo ese mineral azul es metal estelar. No veo, por aquí nada. Eso es resina fosforecente. Estas setas, los parasoles aberrantes estos. No me sonaban de la otra partida. Y las estoy cogiendo ahora. Hombre. Pero... No sé ni para qué se usan. Contra aquí... Ah, están peleando entre ellos. No, nada. Pues seguir, seguir. ¿Sí no? Sí, sí. Uy, qué cabeza. Uy. Sí, yo también les he cogido un poco de asco. Lo que con el escudo... Perdonad que no veáis nada, pero es que... La durabilidad de las armas baja a lo bestia. ¿Tú has ganado? Hola, ahí tienes tu premio. Ya venían calentitos. A ver. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Aspira, aspira, aspira. Aquí. Ay, los cuarzo verdaderos. Verdad. Y no he visto ninguno por aquí. Vale, a ver. Tenemos que ir hacia allá. Yo quiero buscar la dragona. ¿Qué hago aquí? Por ahí arriba. Ah, pensaba que era oro. Era un cofre de oro o algo. Y es que la madera está pucha. Pues nada. Ah, mira, sí. Hola, lobito. Venías a por mí, eh. Ya voy, ya voy. Ay, yo también. Pero, pero, ¿qué hacéis, locos? Se han aparecido. Ah, que hay un campamento aquí. No, no huyeis, lobito. No quiero más. A ver si así dejan de aparecer. Ah, ah, ah. A ver, por aquí. Lobito, calla. Ah, güey. ¿Dónde están los de las flechas? Uh, estos resisten más, eh. Se mueven tantos que le estoy dando un toque a cada uno bien repartidito. Ah, vale, ya han muerto dos de golpe. Vale, vale. Otro, venga, venga. Poco a poco. Ya van cayendo. Toma, toma, y toma, y toma, y toma, y toma. Y nos ha muerto. Ah. Picho. 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 Gatito. Vale, gatito muerto. A recoger, a limpiar, modo aspiradora. Y diamantes negros. Perfecto. Ahora ya puedo hacer campamento. Diamantes negros, no me faltaban los cristales azules. Vale, eso es metal, metal estelar, ¿no? Se llamaba. Mucho antes. Mineral, metal estelar, correcto. Nada, todo azul por aquí. ¿Hay camino? ¿He subido yo para nada? ¿He subido yo para nada? ¿He subido yo para nada? Ah, no, mira. Hablando de... ¡Unos huevos! Esta noche hay tortillas. Perfecto. Por ahí abajo. Bueno. Matar todos esos orcos por unos huevos. De momento me vale. Hoy sí. ¿Ya hay más? Ah, no, que esto es un de estos. Estoy perdido, eh. Para allá. Bueno, voy a explorar esa habitación. A ver si consigo llegar a esa habitación y terminar esta zona amarilla. Y intento volver a donde la dragona. Porque os había dado ya yo un poco de hipe. De vamos a matar a dos jefes y nos acercamos a la dragona. Y hemos matado, hemos masacrado a un jefecito. Y el otro no aparece y la dragona no se donde está. He conseguido llegar arriba del todo del descenso de cristal este sin nombre. Descenso sin nombre. Y pensaba que era el mismo, pero no. Esa piedra de viaje rápido estaba sin descubrir. Y además no hay salida. No hay forma de entrar aquí que no se apruele el agujero. No hay nada aquí arriba. Unas cuantas piedras azules y ya está. Yo pensaba que aquí estaba el camino hacia la dragona. No encuentro ese camino, ese atajo. O sea, esto. Esto de aquí no encuentro como entrar. He estado dando vueltas por ahí abajo. He llegado abajo del todo. Ahora he llegado arriba del todo. Voy mirando las paredes por el descenso y tampoco. Y aquí tampoco hay forma de llegar. Estoy mirando si por ahí arriba no sé que haya algo escondido o lo que sea. Pero... Quiero llegar a ti, dragona. O al segundo, la segunda orcópolis. Nada, nada. No hay salida. Voy a... No sé. Voy a dar una vuelta otra vez por aquí abajo mirando todas las cuevas. Pero... Está difícil esto. Luego no te atasques. ¡Ah, juego! ¿Qué pasa? Por un momento el juego se había atascado. No funcionaban los movimientos. Pero bueno, ya va. Estoy viendo ese ahí. No creo que sea, pero... Vamos a probar. Y me deja poner maderitas. Que a veces en esta pared blanca no deja poner maderas. ¡Uy! El picador. No sé yo. Mucho me temo yo. Y por allí ya he mirado. ¿Y tiene que ser o es aquí o nada? Pues nada. Vamos allí. Aunque tengo ya escaleras puestas. No hay. No te encuentro, dragona. Es que es una cobarde. Es una lagartija cobarde. Es posible que sea por aquí. Estoy abajo del todo y estoy escalando esta pared en vertical prácticamente. La estoy escalando con las cuerdas estas. Pero es que estaba por aquí. He tenido que destruir una porque no podía subir con esta piedra. Y decía... Tenemos orcos. ¿De dónde has sacado los orcos? ¡Cuálga! Casi muero. Otra vez. A ver. Es que esto de aquí se ponga automáticamente. Sin darle a ninguna tecla en las escaleras es un poco rollo. Ahora mismo me ha ido bien, pero ahí me ha ido fatal. A ver. Vamos a seguir poniendo. En vez de intentar saltar aquí arriba. Esto me recuerda un poco a la otra partida. Que también me volví loco para encontrar la parte final de la dracona también. Y me está ocurriendo lo mismo. Porque ya esto es el último camino que me queda. Estoy escalando la pared en vertical prácticamente. A ver. Y a veces aquí las piedras blancas estas dan un montón de problemas. Voy a poner las plataformas estas. Ah, por cierto, que hay algo ya. A ver si van a ser aquí. Estoy yo pasándome de largo. ¡Oh! ¡Sube! A ver. A ver. Ahora. No veo. ¡Uy! Vale, hemos llegado a un camino. Este es camino nuevo. ¡Uf! Lo que ha costado. O sea, en vertical. Desde abajo por la pared esta. Ahí había estado ya. Ahí sí. Ahí hay una escalera. No se ve bien, pero ahí hay una escalera. Y ahí hay otra. Espera. 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 Ah, sí. Ahí no se ve, pero hay una escalera. No sé si la veréis. Y por allí hay otra que se ve mejor. Pero aquí no. Aquí no he estado. ¡Ah! Espero que sea aquí. Vamos. Vamos porque llevo media hora, ¿eh? Dando vueltas. Vale. ¡Hay camino! ¡Hay camino! Está abierto. ¡No! A ver. No puede ser. Hemos salido otra vez a la misma habitación amarilla del... Supongo que estaremos por un nivel por debajo o algo así. A ver. No sé. ¡Ah! Sí. No hay estatus. Pero las estatus ya no me dan nada. A ver si hay alguna forma de subir hacia... Sí, ya no dan nada. De subir hacia aquí. O sea, me he metido por aquí. Habitación blanca aquí. Y he aparecido otra vez aquí. En la habitación amarilla esta de... De hacer una palabrota. Pero a ver si por aquí hay alguna forma de enganchar con la parte del mapa que no puedo llegar. Porque como no lo haya es que me estoy desesperando. Nada de nada. Esperanza. Andarme, esperanza. A ver, veo brilli, brilli. Por ahí abajo no sé qué es esto. A ver. Vamos por orden. Vale. Aquí hay algo. Aquí hay algo, pero... La dirección del mapa no es la correcta. Pero hay gente. Hay ruidos de civilización. ¡Esperarme! ¿Qué es lo que está esto? ¡Segundo! ¿Qué es un troll? ¿Un dragón? ¿Qué es? Un perro. Inspiración, ven a mí. No, no. Deja de... ¿Entre qué estás peleando? No veo nada. Veo sombra. Ah, es un troll. ¡Ah! Se lo han cargado. No, no le da tiempo a verlo. Se lo han cargado ellos. Pero bueno, así ya están calentitos. Yo os traigo más fuego. ¡Tú! No me toques. Oye. ¿Qué te mueras? ¿Qué te mueras? ¿Qué te mueras? Ahora. A ver, que no veo. No se ve nada, ¿eh? Con la antorza de la espalda. Ok. Vale, aquí están los tesoros. El troll ha muerto por aquí. Aprovecho y cojo su loot. Como si lo hubiese matado yo. Y ese camino va hacia allí. Vale, pues debe ser como la parte de abajo. La parte de abajo de... De la misma habitación amarilla. ¡Voy! ¡Voy! Segundo. Aquí estaba. Y por ahí va a ese túnel que no podía encontrar también arriba. Maravilloso. ¿Hay una lámpara? ¿Puedo? ¿Tengo? Tengo. ¡Eh! Lamparita. Ahora digo lo de cantar. Esto de cantar está guay, pero me gustaría que cuando lo has hecho ya 200 veces, te lo pudieras saltar. Las canciones son muy guapas. La canción, mejor dicho, es muy guapa la que cantas con la lámpara porque solo hay una. Esta al menos es corta. No voy a decirlo más. Pero no está durmiendo. Al menos es corta y bueno. No he entrado yo, ¿no? Te la puedes saltar rápido, pero las estatuas de Durin, por ejemplo, son larguísimas y no puedes hacerlas. A ver, ¿qué hay por aquí? Coger, 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 coger. Coger, 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 coger. Como si fuera mío. Y más, y más, y más, y más. Todo. ¿Ya está? No, vamos a ver un cofre por ahí escondido. A ver, te han dejado todo por aquí. Vale, me lo llevo también todo. ¿Y más? Pues nada más. A ver. Bueno. No está mal. No, bastante cosa. Entonces, siguiendo. Ahí hay una habitación pequeñita. Tengo que encontrar la forma de intentar subir de arriba. A ver, por aquí. Ah, que llevas el martillito. Está pensando qué hace. Dale. Vale, otra habitación de estas. Que se repite demasiado. Esto es zona, la zona amarilla, las estatuas. Bueno, es que no hay ni estatua. Iba a decir, no me va a dar nada. Pero llama roja, espada, llameante. Según el mapa aquí no debería haber nada. Bueno, continuar hacia arriba. Exacto. Tatuita. Ya no miro ni el mineral, porque por aquí suele ser resina. Uy, esa estatua está reparada. ¿Por qué está reparada esa estatua? Uf. No solo está reparada, sino que tengo un campamento aquí. Las ruinas del bastión. Me cago en todo. Pues, o por aquí. Aquí se puede bajar de alguna forma. No, subir, mejor dicho. O no entiendo cómo se llega aquí. O hay otro agujero pequeñito, diminuto, escondido en el descenso de cristal. Vale. Voy a seguir dando vueltas. Hoy, o vemos al segundo jefe orco, o a la dragona. No, no. No me voy a dormir sin ello. Oh, qué sorpresa. Llego y hay fiesta. Ya parece un chiste esto. Bueno, pues. A ver, está bien que siempre que entres a tu base, te pongan la música épica de fondo. Queda guay. Estás llegando a tu base. Música de batalla. Ya que estamos aquí, aprovecho para enseñaros cambios. Mira, suelo de piedra. O suelo de granito, mejor dicho. Y estos de aquí, este más marroncito, es suelo de piedra. Y con un ribete a los bordes. Aquí una señora con una lámpara azul. Esperándonos. Aquí un granito que no sé qué hace. Algo se ha caído. Y la primera habitación. Eh, mola, eh. Espera, espera, espera. Tenéis que verla sin luz. Los del juego siguen diciendo que esto es una feature, pero una característica del juego, de la nueva luz, que es que hay demasiada luz. Pero fijaros, o sea, he dejado la lámpara ahí, eh. Ahora entramos aquí. Aquí he estado intentando jugar con las luces. Ahí he puesto una. Allí hay dos. Una amarilla y una azul. Una amarilla arriba y una azul abajo. El efecto que hacen en la pared, así como un triángulo azul y un triángulo amarillo, me gusta. Pero fijaros que la estatua... Ni se ve. During sexto... El perdido. Que es su apodo. El perdido. No sé muy bien la historia porque lo llaman a apoder el perdido. No se... No se le ve. En cambio, cojo mi lamparita y me la pongo en la espalda. No están haciendo nada, ¿no? Bueno, no hay nadie. Y fijaros, se ha hecho de día luz por todos lados. Es demasiado. O sea, esta lámpara... Vale que mi sombra y todo el rollo, pero no debería iluminar tanto como esto. Yo creo que las luces están... No es que iluminen demasiado, que están rotas. O sea, se están sumando demasiado. O sea, fijaros la estatua del fondo. Solo porque ahora... Solo porque tengo la lámpara a la espalda. Está todo el rato iluminada. No tiene ningún sentido. Bueno, esta es la habitación de estudio de trabajo. Trabajo, estudio, biblioteca. Aquí tenemos las cosas de los libros, planos y todo eso. Que no tengo ya... El de libros está a tope. El de planos... Me faltan cinco. No tardaremos. Creo que tengo un par por ahí guardados. Con la estatua de Durin VI el perdido. Que me da espíritu de gloria cuando me rezo. No sé por qué. Porque no es un dios, pero bueno. Y aquí tenemos la mesa de trabajo. Y la mesa de las runas. Y un pequeño cofrecito para guardar cosas para las runas. Y aquí esta piedra que ha aparecido. No sé por qué. Esta piedra no estaba. Bueno. No queda mala. Ahí queda un poco extraña, pero... No, es que si le doy romperé el armario. No. Creo que ha quedado bastante bien. Me gustaría hacer un poco más luz y sombra o vela. Pero bueno, también es una habitación para leer. Está bien que esté iluminada. Ruelo de madera barnizada noble. Tiene paredes de madera dorada de elfo. Eso es madera élfica. He ido a robárselas a sus bosques. Unas viguitas por aquí. Unos simbolitos por allá. Adamanto del oscuro. Porque es que no tengo otro. Aquí, a conjunción con el hierro. Ahí con la dexto blanca. De la propia... Base. El propio trono de Durin. La propia habitación. No sé lo que os decía en capítulos anteriores. Que no tengo una piedra más clara que esta. Lo más claro me parece que es este suelo. Pero bueno, yo creo que esta habitación ha quedado cuqui. Ha quedado acogedora. Y hay detallitos. Hay decoraciones. Maderas por ahí atrás. Maderas por ahí abajo. Yo creo que está bien. Una alfombra cálida. Falta poner una hoguerilla. Porque de vez en cuando pone que tengo frío. Pero bueno. Como primera habitación. ¿Qué os parece? La idea es... Esto es el interior. Y aquí quiero poner un pequeño techo. Para hacer como un... Más que tapar. O sea, no va a llegar ni a la columna siquiera. Pero quiero decir para hacer un poco de grosor allá arriba. Que no quede tan liso. No sé. Yo por aquí también. Bueno, por aquí no quiero tapar mucho. Pero sí. Un techito ahí. Unas mesitas aquí abajo. Para tomar un poco de cerveza. No sé. Seguiremos con esta. Que ya empecé a poner la madera. Esta pared de aquí la dejaré al natural. Que está bonita. Y por ahí empieza el desastre. No sé muy bien qué haré por allá. Y aquí pues hay que hacer... No sé qué haré. Quizás el almacén. Los cofres. No, los cofres tendría que estar. Si la herraría está por allí... Bueno, iba a decir que esté cerca. Pero para qué. Si toda la base se pueden coger los materiales. Mientras la hoguera está aquí en medio. Ah, y la hoguera está aquí en medio. No lo tengo tan claro. No sé yo si dejarla aquí en medio o no. Si la dejo aquí en medio. Quizás cierre un poco. Ahí entre estas dos columnas. Bueno, darme ideas. Darme ideas. Ya habéis visto una idea de la primera habitación. Y ya sabéis lo que quiero hacer más o menos. Quiero dejar esta fragua. Gran fragua. Que se vea lo bastante... Me gusta. Y las tuberías y todo eso. Que se vea lo más posible. Por ahí arriba pondremos los huertos. Allí o allí. Y o allí. Es decir, fuego no es de esto. Allí abajo estarán las herrerías. Estando ya con esta. Pero bueno, bien hecha. Hay una herrería. Este horno sobra. Sí. 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 ¿A qué os gusta? Espero que os guste. Y si no, pues va a gustar. Eh, Durins. No te pases, Durium. Ale, me habitué allí un poco. Me limpio el sobaquillo así. Y seguimos buscando la dragona. Estamos en las fabulosas minas de Mithril. No quiero meterme en el laberinto. Y aquí. He abierto una pequeña puerta. Y veo una escalera. Y... Las armerías superiores del tercer nivel. Pero lo mejor de todo es que estoy viendo escaleras que suben hacia arriba. ¿Sube mucho? No, no sube. O sí. Si esto comunica con el nivel de arriba... Ah, ya sé dónde estoy. Recuerdo esta habitación. Aquí, en el modo historia, había un dragoncillo. Había un Drake. No recuerdo mal. Aquí había un cofre de historia. Y una estatua de Durin. O aquí hice mi base temporal. Y esto subía arriba a lo que yo llamaba el supermercado. Que había un montón de estanterías vacías. A ver si es el mismo sitio. Cofrecito. Creo que la habitación sí que es esta. Esto es zona... No me diga... No, lo tengo encima. Martillo de adamanto. Ah, 14 de 15 granito. 14 de 15. Se me ha acabado ya. Granito. ¿Dónde es aquello granito? Voy a por un granito. Vale, ya estoy granítico. A ver. Zona nueva... No, es la zona amarilla, ¿no? No me va a dar nada. No me dio nada. ¿Pero de dónde salís vosotros? Que acabo de salir de ahí. ¿Cómo me ha ido unos minutos? Uy, ya dice que necesito un better weapon, ¿eh? Estos no son ni de la sombra ni nada. Morir sus, por favor. Vale, esta zona es altita, ¿eh? Armas de nivel 5 con fuego... Y mirad lo que aguantan. Coria de Gundabao. El perrito es bueno y se está quedando ahí. Ya ha matado a tu amo. Ya puedes venir. Exacto. Pero puedes escaparte si quieres. Yo te dejo. Escapa, escápate. Pues nada. Tarde para ti. Vale, esta zona de las estatuas tampoco me dan nada. Ya no sé si queda algo más que desbloquear. Creo que la armadura de Mithril hay que mirarla. Pero creo que está entera ya. Sí, yo creo... Este es el supermercado, sí. Pero esto sube hacia arriba, que es lo que estaba buscando. Entonces, ahí arriba tiene que haber una salida a aquí. El tercer abismo. Al tercer abismo. Por aquí. Porque yo esta entrada no la he encontrado de ninguna forma. Uy, cofrecito de oro. Libros de pergaminos. Que tengo libros ya de sobra. Para arriba. Por aquí. Nada. No hemos llegado a la zona del super. Espera, espera. Para cuando lleguemos... Esto reconoce rápido. Era una lemba. Era un sitio... Uy. Con un montón de... Recuerda. De estanterías y cosas así. Y muy bonito. Todo dorado. Con incrustaciones de oro en las paredes. Pero... No había nada. Vale. Y esto, ¿cómo se llama? Las armerías superiores del tercer nivel. Perfecto. Así. Esto, esto. Esto. Pero están vacías. Añadir. Abrir. No, no. Yo no quiero añadir. Quiero coger. Están vacías. Se las han llevado a todas. Estaría guapo que hubiese algún arma aquí tirada o algo. Vacío. Vacío. Y vacío. Sí, sí. Está todo vacío. Como en aquel tiempo. Molería que hubiesen aunque sean armas de los orcos ahí feas o algo. Yo no sé. Nada. Pero el que me encontré yo era bastante más grande. Eran múltiples pisos. Pero a ver. Y aquí, los de estos. Los maniquís. Lo mismo. Están vacíos también. Un montón de maniquís. Esto parecía un supermercado. Y... A ver cuántos pisos tiene. Porque el que vi yo tenía muchos. Y está todo vacío, por supuesto. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Al momento no veo salida, eh. Ah, por allí. Venga, patí corto. ¡Ay! ¡Ay! Y ahí va el sitio de antes, ¿no? Supongo. La piedra está allá. Y la salida. No me asustes. Voy a romper todas las paredes. Como no haya salida, eh. Según el mapa no hay salida. No, no puede ser. Que no voy a poder llegar a la dragona, eh. Que lo rompo todo, eh. Que me lío aquí a tortas a romperlo todo. Que no dejo nada, eh. ¿Aquí? No, no. Reparad, no. Y encima no se rompe. Pues sí, ¿no? A ver, ¿tú das algo? Uy, está duro. Por cierto, este estante es mucho más bonito que el que tengo yo, eh. Dame la receta, ¿no? Tú, rópate. Oh, que no se rompe. A ver si hay un intermedio. Esa escalera que hay ahí. Algo intermedio por aquí. Uy, piensa que era una puerta. No, esto baja ahí abajo. No, no. ¡Hola! Qué bajón, qué bajonazo. Os prometo que había encontrado ya el camino. Quiero salir de esta pesadilla. ¿Qué hace un camino eso? Es lo único que veo en toda la habitación. Hoy, a ver. El mapa ya me está diciendo que no. Así que me parece que no va a ser. Pero bueno, por si acaso voy a mirar detrás de esos... huevos de resina. Por llamarlos de alguna forma. Estoy desesperado, socorro. Mucho me temo que no hay camino y además he muerto. Me he caído desde ahí arriba. Mirad el lío de plataformas que he hecho para intentar mirarlo todo. Eso no es un hueco, no. Ahí hay piedra, no se puede seguir. Pues... Me voy a dormir. Esto es una pesadilla. Voy a dormir dentro de la pesadilla. Porque estoy teniendo una pesadilla. Dentro de la pesadilla. No tiene sentido, ¿a qué no? Pues es lo que pasa. No encuentro el camino a la dragona cobarde. No está aquí. No está acá. Tiene que estar en una grieta diminuta del abismo este. Habrá que recorrerse el abismo... a tope. Yo juraría que ya lo he mirado todo, pero bueno. Yo no sé. Y en algún sitio haya un pequeño agujero que se pueda minar y llega ahí. No sé. Cosa más rara que hemos visto en la otra serie. Vamos a dejarlo por aquí. Buscaré a la dragona y la segunda Orcópolis. Nos dará el cuarto fragmento del hacha de Durin. Que con eso ya podemos romper las puertas de la maldición. Aunque en este modo de historia la única puerta con maldición que hay es la que hay detrás del puente de Kazatún. No hemos visto ninguna otra más. En el modo historia hay tres o cuatro que te impiden el acceso a diferentes zonas. Pero aquí como no hay... Las zonas son un poco aleatorias, pues no han necesitado tener que interrumpir el camino a las zonas, por decirlo así. El cuarto abismo nos queda, según el mapa, nada. Según el mapa, esta era la última habitación que teníamos por ver. Por aquí no hay salida, aquí no hay salida. A no ser que haya otros niveles por encima o algo así. El tercer abismo nos queda esto y esto de aquí que no se puede llegar. Que estará en el segundo, supongo. Ah, y esta habitación de aquí que tampoco he conseguido llegar de ninguna forma. Pero bueno, no creo que haya nada muy especial aquí. Segundo abismo. Esto amarillo, que es lo que creo que da aquí. Supongo. Nada más. No, nada más. Esto que era. Campamento 2. Ah, del Montaraz. Tengo que repasar las páginas del Montaraz porque yo juraría que hay algunos que no he hecho. Primero abismo por igual. Aquí dejé marcado una cova de troll. Pero la verdad es que poco importa ya. Nada más. Primer piso. Esto de aquí, que es la parte del puente de Kazatdún. Que no lo hice al principio porque se harían Urux y va con el nivel muy bajo. Pero ya podemos volver y recorrerla entera. No sé qué habrá. Esto de aquí ya vimos que encajaba con... Con un sitio que vimos en algún lado. En algún lado llegamos a salir aquí. Aquí. Encajaba con el segundo abismo o el tercero, no sé. Pero bueno. Incluso podemos reparar el puente de Kazatdún. Esta es la puerta que está maldita. Bueno, aquí hay una puerta maldita que da a la puerta de salida. Esto es el final del juego. Salir de Moria. Pero teóricamente... No tendría que poder salir sin enfrentarme a la garfija cobarde. Pero yo juraría que lo tengo todo ya. Esto de aquí, las puertas de Durin, es la puerta inicial, creo recordar. Que es la que... Sí, tiene una maldición de sombra. Pero me parece que aunque la rompas no puedes salir. Segundo piso. No hay nada, pero tiene que ser más grande. Tiene que haber algún otro acceso por algún sitio que te deje caer o subir y llegar a otro sitio. Porque el segundo piso es diminuto. Tercer piso. Aquí queda otro ahorcópolis. Y las cámaras de Mazarbul. Alguien del canal, alguien que está por ahí diciendo... Nunca vas, me ignora. Porque te dije que fueras, no vas a ir nunca. No es por eso, de verdad. No es por eso. Es que no paso por el tercer piso. Yo soy un enano. Estoy más en profundidades. Pero no, tenemos que volver aquí. Incluso si esta es una ahorcópolis, en teoría si este jefe me dará la cuarta parte del hacha de Durin. O sea que tampoco hace falta ir al lado de la dragona para conseguir el hacha de Durin. Esto hay que verlo. Y el cuarto piso, pues también aquí hay otro ahorcópolis más. Y las pesas de tallas estas. Y esto que es. La última talla de Nain. Ah, la fragua de Mithril. Sí, aquí tenemos que ir seguro porque en breve nos haremos la armadura y las armas de Mithril. Tengo todos los materiales y las recetas ya. Con lo cual no tardaremos mucho. Pues se va acercando el final. Yo diría que tres, cuatro episodios así un poquitín largos. Si no se complica o no sale un super mapa inmenso. Porque lo que es la batalla de la dragona son... No sé si seguirán el mismo estilo que en el modo historia. Son dos o tres fases. Me acuerdo muy bien. Te la encuentras en un sitio y después te la encuentras en otro sitio. Nos falta una parte de... Hay un mapa grande. Hay un mapa grande que no recuerdo cómo se llama. Pero es una ciudad inmensa donde hay otros dragones en la parte de historia. Ahí te encuentras también a la dragona. Te habla y te dice cosas. Y hay unos dragoncitos. No, hay dragones grandecitos. Que tienes que matar. Esa zona era difícil pero aún no la hemos encontrado. No sé si estará aquí o no. Si sale eso, ahí hay un capítulo entero tranquilamente en esa habitación. Es una habitación inmensa. La inmensa quiere decir que es una ciudad entera con barranco y ríos y cosas. Tres, cuatro, cinco episodios. Bien puestos. Bien hechos. Y sin prisa pero sin pausa. Espero veros, espero que os haya gustado y espero veros en los siguientes episodios. Darle al me gusta si queréis seguir viendo capítulos. Y para decirme que os está gustando. El enano rojo en su pesadilla descubrirá cómo salir de aquí. Aunque tenga que arrasar moria. Pero saldrá borracho. Ale, hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado dale al like que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos.